¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni siquiera me imaginaba que lo iba a estar haciendo por ahora tan perfecto. Ni siquiera me imaginaba que lo iba a estar haciendo por ahora tan perfecto. ¡Pero esto ha sido perfectísimo! Mi mejor resultado hasta el momento. Bajamos de 1.1271 a 1 minuto 10 segundos 41 centésimas. Bueno, no creo que esto se mejore mucho. Aquí Adrián Stacey y hasta la próxima.